...para tomar una decisión de un trabajo... Su respaldo al plan habitacional en el sector de Lobito dio a conocer al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet a través de la ministra de Vivienda Paulina Zaval. El anuncio se entregó después de una reunión entre la secretaria de Estado y el jefe comunal de Iquique, Jorge Zoria Quiroga. Bueno, el alcalde de Iquique ha estado desde hace mucho tiempo impulsando a Lobito como un proyecto de expansión urbana. En la medida que hoy día existan las condiciones de planificación urbana para hacer que el sector sur de Iquique se integre, se hace más posible eso. Luego ha estado toda la gestión con el Ministerio de Bienes Nacionales y ahí estamos trabajando. Ya dimos un primer paso en Alto de Playa Blanca, ya Alto de Playa Blanca se ha convertido en una oportunidad, en un seccional en los primeros proyectos y vamos a seguir trabajando. El sector sur de Iquique va a ser el futuro de expansión de Iquique y buscamos que sea de calidad, integrado y bien equipado. Cabe hacer notar que la municipalidad cumplió exitosamente con el trámite de solicitudes de los terrenos de Lobito al Ministerio de Bienes Nacionales y hasta la fecha se espera una respuesta de este organismo del Estado.